Cuando me muera Cuando despierto de mis locos pensamientos Regresan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el diarto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Cuando hacerte morirme de una cruda Para que se que es culpa tuya Y yo te amo de verdad Porque sé que de morirme de una cruda Te ves bien que es culpa tuya Y no lo puedo evitar Cuando despierto de mis locos pensamientos Regresan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el diarto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar